No, 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 no Y una persona que yo vivía en realidad Que solo una disfruta el momento Que te emocionaba y otra no viera Proviniendo, reúmate, rodeando Sigo vaciando del par y todo lo día Que siguieron Que siguieron Me cae el agua pa' la seca Pueblo en pantalla en la biblioteca Me cae el agua pa' la seca Pueblo en pantalla en la biblioteca Me cae el agua pa' la seca Pueblo en pantalla en la biblioteca Me cae el agua pa' la seca Pueblo en pantalla en la biblioteca No me olvides de mi vida, no te sabía que yo vivo en tu vida Que sobrevuelvo a la verdad, no me canto en el reloj de tu sol La verdad, no me hagas nada, no me hagas nada No viene el nombre, como abrigo de la noche No sigo vacilando, repare todo lo día ¡Foxy! ¡Prepárense para la seca! Todo el mundo en partida en la discoteca ¡Ven para esa agua para la seca! ¡Prepárense para la seca! Todo el mundo en partida en la discoteca ¡Prepárense para la seca! Todo el mundo en partida en la discoteca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video